¿Tratando de esperar si viene algún colectivo? Sí. ¿Cómo hiciste en todo este tiempo? No, hay que esperar nomás porque el remis se está viniendo, pero están cobrando 150. ¿Hasta dónde? Hasta el hospital Esnope, por lo menos a Alto Comedero. ¿Y vos llegás hasta ahí o tiene que ser...? No, yo tengo que ir mucho más abajo, la CTA más o menos. ¿Esperando algún colectivo si llega? No, estoy esperando un auto, a ver si puedo acercar allá a la feria, a Alto Comedero. ¿Algún remis, algún compartido? Sí, y algún remis, porque seguramente están haciendo compartido, porque ahora no hay colectivo, así que hay algunos que quieren cobrar de más también, pero bueno, si están compartidos. ¿Cuántos le quieren cobrar? Algunos 150, otros están con 100, normal sería con 100, si lleva 4 igual les saldría, pero no sé, hay que ver. Estamos haciendo compartido, tratando de ayudar a la gente, porque el tema de la situación del colectivo está muy complicado hoy en día. Somos un grupo de taxis que estamos las 24 horas del día acá trabajando, cubriendo el servicio del colectivo, digamos, hasta que se solucione todo el problema este de la empresa colectiva. ¿Hasta dónde llegan? Estamos haciendo Forestal, B5, Tupac, a las 30, todo lo que sea Alto Comedero estamos cubriendo, por zona estamos haciendo. ¿Y cuál es el precio? ¿Cómo están cobrando? Estamos cobrando 150 hasta la Forestal, los B5, B6 y 200 pesos hasta la 30 hectáreas para cada pasajero. ¿Mucha demanda? Y por ahora sí. El problema que tenemos ahora es que estamos peleando mucho con los truches y con los taxis de palpalá, que se están metiendo mucho en la zona y bueno, la muni no hace nada tampoco, digamos, con ese problema.